Música Tour ciclismo es el primer juego de mesa en el mundo relacionado con ciclismo de ruta Música Este juego de mesa nació por la idea de la fiebre del ciclismo que estamos viviendo Quisimos que toda la familia se integrara a este juego Que lo aprendiera, que lo viviera Música Seis jugadores lo pueden jugar, cada jugador tiene dos fichas Se identifican por colores los equipos, son seis colores distintos Tiene también tres fichas adicionales que son la de la amarilla que identifica al líder La de roja que identifica al de la montaña y la verde que es el de las metas volantes Música Música Se juega por etapas, cada etapa trae distintos problemas, digámoslo así Trae el pinchazo, trae caída por el viento en contra, trae mordedura de un perro y trae pavé Música Música Para la camiseta amarilla que identifica al líder se genera el primero que pase la meta Se queda quieta todo el resto de fichas y a los demás se les toma el tiempo que llegaron después del líder ¿Cómo se toma ese tiempo? Por las casillas que queden atrás, cada casilla significa un segundo Música Música Los premios de montaña como vienen de primera, segunda, tercera categoría y fuera de serie Traen una puntuación especial, entonces a medida que van pasando los premios de montaña Y en el orden que vayan pasando se va haciendo la anotación de cuánto ganó el primero en pasar, el segundo, el tercero y el cuarto Como hay seis oportunidades, seis premios dentro de la carrera, se hace la sumatoria y al final el que más puntos haya sacado es el ganador de los premios de montaña Las metas volantes tienen todas el mismo valor, pero también hay cinco repartidas en el tablero del juego Entonces ahí se hace exactamente lo mismo, el que pase más metas volantes o siempre esté punteando Ese va a ser también al final de la carrera el que gane la camisa verde que lo identifica como el líder de las metas volantes El juego ha sido muy chévere porque he podido compartir con mis hijos cosas nuevas sobre el deporte del ciclismo Que nunca, pues uno nunca juega algo así También he aprendido sobre el pavé, que es una doquín que pasan los ciclistas y se ponen un poco más lento Música A nuestros ciclistas les daba muy duro en la década de los 80 Bueno, y anteriormente, pasar por ese pedazo de calle Para nosotros identificar en el juego que baja la velocidad, vienen todos por el pavimento jugando de a dos dados Cuando entran al pavé empiezan a jugar con un solo dado Y lo que saque en un solo dado, la mitad es lo que corren Es un juego muy divertido Me enseñó más sobre el deporte del ciclismo Tengo más conocimiento Es un juego para reunirse en familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!